Esta tarde, se registró un enfrentamiento armado entre un par de grupos, uno de civiles armados y otro de hombres autonombrados como policías comunitarios en Chilapa, Guerrero, tras el cual se reportaron 10 muertos y 2 heridos. El suceso ocurrió alrededor de las 3 de la tarde en la comunidad de Paraíso de Tepila, Chilapa, específicamente en el camino a Hueycantenango, de acuerdo con el informe de Roberto Álvarez Heredia, portavoz de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. Según los testigos que reportaron la batalla campal, podría haber más víctimas mortales, pues resaltaron haber visto a dos personas que fueron trasladadas por sus mismos hombres para recibir atención médica. Tras la llegada de elementos de la Policía del Estado y del Ejército, se hallaron dos camionetas con impactos de bala, dentro de las cuales habían almacenado los cadáveres de los abatidos. Asimismo, estaban varias armas, entre las cuales se encontraban rifles calibre .22 y escopetas. Hasta el momento no se han difundido oficialmente las causas del crudo enfrentamiento a muerte, sin embargo, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación. Asimismo, contactó a las dependencias correspondientes para realizar el levantamiento de cuerpos y demás peritajes. De acuerdo con las declaraciones de uno de los policías comunitarios, los civiles con quienes se enfrentaron estaban relacionados al grupo delictivo Los Ardillos, quienes supuestamente, estaban intentando ingresar en los poblados Zoyapezco y Ricón de Tautla, a lo cual se habían negado, por lo que se desató el violento hecho. Con información y fotografías de Aristegui Noticias, Excelsior y El Sol del Centro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments